...de la faria del libro, al texto, Universidad de Colima en su 25 aniversario. Para dar inicio, vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan en esta ocasión. Saludamos y damos la bienvenida al Dr. Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, Rector de la Universidad de Colima. Saludamos también a la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, que es Presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima. Saludamos también al Secretario General de nuestra Máxima Casa de Estudios, el Maestro Joel Lino Junius. Damos la bienvenida a nuestra homenajeada, la Maestra Ana Rosa García Mayorga. Saludamos también al poeta Ricardo Castillo. También damos la bienvenida al Maestro Jorge Martínez Durán, Coordinador General de Comunicación Social. Nos acompaña también la doctora Erika Mercedes Ulibarri-Ireta, Coordinadora General Administrativa y Financiera. Asimismo, saludamos a Camilo Alejandro García Morales, Presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses. Damos la bienvenida también a la Maestra Ana Karina Robles Gómez, Directora General de Publicaciones. Y saludamos a la Maestra Ana Lilia Moreno Osegueda, Directora General de Servicios Universitarios. A continuación, escuchamos las palabras de la Maestra Ana Lilia Moreno Osegueda, Directora General de Servicios Universitarios. Una feria de libro es un evento planeado y realizado con el corazón. Cada detalle se prepara, se disfruta, se vive y con la misma intensidad se busca transmitir esa emoción al público con el objetivo de formar lectores. Con tal delicadeza, se seleccionan las presentaciones de libros, se diseñan los talleres, se estructuran los concursos, se da forma a los conversatorios, se efectúan negociaciones con editoriales, editores, autores, libreros, se prepara el escenario donde ha de exhibirse el libro que es el protagonista de la historia. Esto puedo resumirlo en cuatro renglones. Implica horas y días de empeño, perseverancia, búsqueda y creatividad, donde cada parte involucrada aporta y va tejiendo con emoción, sorpresa, alegría, cada edición que se celebra. Y es así como hoy celebramos la edición número 25 de la Feria del Libro al Texto UDC, una plataforma que la Universidad de Colima ha construido para acercar a la comunidad con los libros. Nos complace transmitirles la emoción que tenemos por cumplir 25 años. Les garantizamos un recorrido por los libros donde se encontrarán con Kafka, Saramago, Cervantes, Isabel Allende, Monsiváis, Carlos Fuentes, García Márquez, Ruiz Zafón, Poniatowska, García Lorca, Elena Garro, Alfonsín Estorni, Vargas Llosa, Carreola, Juan Rulfo, Chimal, Juan Villoro, Ricardo Castillo, por mencionar algunos. Así como los autores de casa, Ada Aurora Sánchez, Raimundo Padilla, Ana Luz Quintanilla, Rogelio Guedea, Krishna Naranjo, Rogelio Álvarez, Guillermina Cuevas, Ana Uribe, Ana Cermeño, Francisco Blanco, Alberto Llanes, entre muchos otros que nos han hecho discernir, reír, llorar, soñar, imaginar y transformarnos en un infinito de posibilidades. Un lector es el único capaz de describir esa emoción que se siente al encontrarse en un pasillo lleno de libros. Su olor, los ojos no alcanzan para identificar posibilidades. La piel se eriza y la sonrisa se dibuja sola. Uno sigue caminando con la alegría y esperanza de encontrar esa puerta que nos descubrirá un mundo nuevo. Jorge Luis Borges decía, De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y es así que con el apoyo decidido y comprometido de nuestro rector, seguiremos trabajando para fortalecer la Feria del Libro al Texto UDC para continuar formando lectores. Mi felicitación y agradecimiento a cada mano que ha construido la Feria del Libro al Texto UDC, un trabajo en equipo coordinado por las Direcciones Generales de Publicaciones y Servicios Universitarios. Gracias a todos y cada uno, a cada coordinación, a cada delegación, cada plantel y dependencia, por sumarse. Todos hemos construido la Feria del Libro al Texto UDC. Gracias a su perseverancia, disciplina, responsabilidad y amor por los libros. Hoy cumplimos los primeros 25 años. Bienvenidos. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de la maestra Nalile Moreno Segueda, directora general de Servicios Universitarios. Y para seguir con nuestra orden del día, en este inicio de la Feria del Libro al Texto UDC 25 años, vamos a escuchar a continuación el mensaje inaugural a cargo del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes bienvenidos a este inicio de la Feria del Libro al Texto Universidad de Colima en su 25 aniversario. Saludo con mucho gusto a mi esposa, la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima. Al maestro Joel Nino Junior, secretario general de nuestra institución. A la maestra Ana Rosa García Mayorga, homenajeada. Al poeta Ricardo Castillo, homenajeado. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Colima. Al maestro Jorge Martínez Durán, coordinador general de comunicación social. A la doctora Erika Mercedes Ulibarri Iretta, coordinadora general administrativa y financiera. A Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Polimenses. A la maestra Ana Karina Robles Gómez, directora general de publicaciones. Y a la maestra Ana Lilia Moreno Segueda, directora general de servicios universitarios. Asimismo, saludo con mucho aprecio a los titulares de los sectores institucionales, delegados, delegadas, directores, coordinadores, directores generales, funcionarios universitarios, estudiantes universitarios, y a todo el público que nos acompaña esta mañana. Es un verdadero privilegio atestiguar una edición más de la Feria del Libro al texto Universidad de Colima en su edición número 25. Hablar de 25 años de una de las ferias del libro más representativas en el país es hablar de una gran responsabilidad, la cual asumimos con mucho profesionalismo, con mucho entusiasmo y con mucho trabajo. Yo agregaría aquí también que por mucho es la Feria del Libro más representativa que tiene el Estado de Colima. Esta edición da muestra de nuestra Feria del Libro, contará con un sinfín de eventos, los cuales pueden consultar en el programa publicado en la página de nuestra institución y en las redes sociales de nuestra universidad. Quiero pedirles a todos los que están aquí presentes y a quienes puedan ver, escuchar por las diferentes plataformas, que nos ayuden difundiendo el programa de la Feria, haciendo difusión del programa de la Feria, para que en estos 25 años podamos convocar al mayor número de público posible. Muchos de esos eventos, como el que nos convoca en este momento y en unos minutos más en el Paranifo Universitario, serán transmitidos a través de las plataformas digitales institucionales, llevando así a un universo lector cada vez más amplio y diverso el alcance de la Feria Universitaria del Libro. No tengo más palabras que agradecimiento por el acompañamiento de nuestros invitados de honor, la maestra Ana Rosa García Mayorga y al maestro poeta Ricardo Castillo. Muchas gracias de nuevo. Quienes recibirán, en unos momentos más, uno de los mayores galardones que otorga nuestra Casa de Estudios, como maestros universitarios distinguidos. También quiero aprovechar para reconocer el trabajo y el despliegue del personal que organiza la Feria al texto. Siempre cuando uno agradece el trabajo realizado para un evento, se tiene la tentación de tratar de denunciar a todas las personas que participan. Evidentemente sería sumamente complejo con todo lo que implica el despliegue de la Feria Universitaria del Libro 2023. Quiero agradecer y reconocer absolutamente a todos y a todas, porque con mucha alegría vemos que se convierte en una iniciativa transversal institucional. En cada rincón de la universidad, en cada campus de la universidad, hay una expresión, un evento en el marco de la Feria Universitaria del Libro. De forma muy particular, agradecer a las Direcciones Generales de Servicios Universitarios y de Publicaciones por las gestiones para que tengamos disponibles muchos libros editoriales locales, nacionales e internacionales, a varios autores de libros, conferencistas y grupos musicales. Desde la Universidad de Colima estamos listos para conmemorar 25 años de cumplir con las expectativas de un gran número de lectores universitarios, de amantes de la lectura y de todos aquellos que deseen impulsionar en la literatura. Antes de concluir, quiero hacerles una invitación. Bueno, quiero comprometerles, estaba intentando contar cuánta gente hay aquí en esta ceremonia, no pude, no alcancé a terminar. Pero bueno, estamos los suficientes y además que nos puede estar siguiendo por las diferentes plataformas para pedirles lo siguiente. Está muy bien que los libros, las lecturas, el fomento a la lectura se haga entre quienes habitualmente tenemos acceso a un libro, porque estamos en una universidad. Eso es con natural a una universidad. Pero no es suficiente. Lo digo con mucha claridad y lo platicaba con Ana y con Karina en los preparativos. No es suficiente. Yo quiero pedirles que en esta semana que vamos a tener la feria del libro universitario, nos comprometamos a traer a alguien a la feria, algún vecino, algún familiar, algún amigo que quizá habitualmente no esté cerca de los libros. Hay que traerlo, que vea, que conozca la universidad, que conozca los libros, llevarlo a un evento. Creo que es una forma de extender los alcances de esta feria universitaria del libro que tanto compromiso, tanto trabajo le representa a la universidad. Ojalá todos lo podamos hacer. Quienes son maestros y maestras, aquí que veo a muchos, con sus estudiantes, o que sus estudiantes inviten a su papá, a su mamá, a un familiar. Quiero pedirles que nos ayudemos en ese tema porque es una de las, yo diría, causas sociales que tiene una feria universitaria del libro. Que viva la feria de los libros. Bienvenidas y bienvenidos a la feria del libro al texto Universidad de Colima 2023. Muchísimas gracias. A continuación será el corte de listón para dar por inaugurada esta edición de la feria del libro al texto 2023, en su 25 aniversario en la Universidad de Colima. Gracias.